La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido que el ruido de un cañón Y un corazón de hielo herido Se ha heredido en su colchón La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido que el ruido de un cañón Y un corazón de hielo herido Se ha heredido en su colchón